Para los insonios de la noche larga, los malambos nacen en el salitral. Las estrellas bajan al vez a la tierra, con el santiagueño el sol siempre estará. Las estrellas bajan al vez a la tierra, con el santiagueño el sol siempre estará. El lobo grita la cana del bote, junto a una guitarra madura o cantar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida las sus sueños a dar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida las sus sueños a dar. Y en la salamanca, el violín del diablo, que no reza, baile de la zapatía. Cadencia de zamba, volar de pañuelos, en las células madras de Alucanabá. Noche santiagueña se brujo leyenda, noche santiagueña para enamorar. En tibian las penas, siendo los braceros, las ausencias largas y la soledad. Para los que vuelven del éxodo triste, una chacarera del polmaderal. Para los que vuelven del éxodo triste, una chacarera del polmaderal. Cantando y bailando los croyos del pago, junto a los saleros amanecerán. Cuando las torcasas de Inarva regresen, junto a los fogones nos encontrarás. En la salamanca, el violín del diablo, que no reza, baile de la zapatía. Cadencia de zamba, volar de pañuelos, en las enramadas de Alucanabá. Noche santiagueña se brujo leyenda, noche santiagueña para enamorar. Noche santiagueña se brujo leyenda, noche santiagueña para enamorar.